¿Cómo están mis amigos? Aquí les presento este pequeño ejercicio muy sencillo que es un contador decimal y un decodificador decimal también. Aquí aprovechamos unas herramientas que tiene CocoDry para hacer el circuito más sencillo. Pero antes de empezar la explicación no se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, compartir y comentar. Esto me sirve para hacer más videos sobre esto. Bien, aquí podemos observar que cuando vemos funcionando el circuito tenemos por un lado un generador de pulsos. Este es una señal de habilitación del enlace del contador. Si la desactivamos se para el contador. Al activarla el contador sigue su secuencia. Este contador cuenta de 0 a 9 y por cada una de las combinaciones binarias de entrada mi decodificador me está entregando una salida activa. Aquí estoy aprovechando este elemento que tiene CocoDry. Voy a mostrarlo aquí. Este elemento me permite conectar directamente a la salida de un circuito TTL. Él tiene acondicionado ya lo que es la resistencia de la conexión a tierra. Y de esa manera podemos observar que esa salida está siendo habilitada para cada combinación binaria. Podemos ver, por ejemplo, cuando lleguemos a 0. Cuando sea 0 se activa la primera, miren. 0 se activa la primera, 1 la segunda, 2 la tercera, 3 la cuarta, 5 la sexta, séptima, octava, novena y décima combinación. De esa manera pues podemos hacer y entender fácilmente este circuito que es un contador decimal y un decodificador también decimal que entrega por cada combinación decimal de 0 a 9 una salida activa. Es muy sencillo, fácil de conectar y fácil de entender. No se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, compartir y comentar. Hasta luego.